Hola chismosos, esta es una información que no se pueden perder. Escuchen esta bomba. Esto sí que es 100% chisme. Después de que Madonna nombrara a Cardi B junto a varios emojis de payaso, mientras recordaba las críticas que enfrentó por su libro Sex de 1992, la rapera de Up recurrió a Twitter para expresar su decepción. Literalmente le rendió homenaje a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola, tuiteo el 23 de octubre, junto con un artículo en el que se refiere a la cantante de Material Girl como su ídolo. Ella puede expresar su punto de vista sin poner emojis de payaso y sacarse la boca. Estos íconos realmente se vuelven decepcionantes una vez que lo logras en la industria, por eso es que no me involucro con nadie. El drama comenzó el 22 de octubre cuando Madonna, de 64 años, celebró el 30 aniversario de su controvertido libro en sus historias de Instagram. Además de mis fotos desnuda, había fotos de hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres y yo besando a todos, escribió. También escribí sobre mis fantasías sexuales y compartí mi punto de vista sobre la sexualidad de una manera irónica. Pasé los siguientes años siendo entrevistada por personas de mente cerrada que intentaron avergonzarme por empoderarme como mujer. Me llamaron puta, una bruja, un hereje y el diablo. Ella continuó, ahora Cardi B puede cantar sobre su guap. Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su trasero desnudo y Miley Cyrus puede aparecer como una bola de demolición, antes de agregar un emoji de payaso y terminar diciendo, de nada, perras. Después de la respuesta de Cardi, un fan sugirió que la mujer de 30 años podría estar malinterpretando el mensaje de Madonna, la estrella del hip hop respondió con un tuit, di exactamente lo que quieres decir pero no me insultes. Nadie me va a lesionar, especialmente una mujer blanca. Más tarde, otro fan salió en defensa de Cardi, diciendo que la rapera no debería ser engañada para pensar que estaba equivocada. Exactamente y no voy a eliminar una mierda. Si fuera su artista favorito, estarían llorando, escribió Cardi junto con un retweet. Pero ya que ella mencionó a las mujeres más odiadas en internet es, sí, tómalo chúpamelo, dije lo que dije. Sin embargo, unas horas después de sus publicaciones, Cardi B compartió en sus historias de Instagram que tuvo una hermosa conversación con Madonna y eliminó sus tuits originales. Jason Lee de Hollywood Unlocked tuiteó que él también estaba en la llamada y dijo que las dos estrellas habían aplastado el drama. Escuchar a ambas mujeres compartir su perspectiva sobre la comunicación ha ampliado su amor mutuo, escribió. Me encanta esto. Madonna luego tuiteó, te amo arroba y am Cardi. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, a lo que la rapera respondió, te amo. Gracias por tu tiempo. Espero estés disfrutando tu día. Síguenos para más.